Esta persona comentó mi video de FC Mobile en YouTube, Stubasa, logo AC Milan 433, GRL 95, vale, vamos a ver qué trae. Vale, pues comenzamos muy bien, comenzamos con Bandersar, vale, Bandersar recomendadísimo, aparte de que lo tiene a rango máximo, con 19 niveles, uff, qué brutal, eh. Kat de Vila, buen GRL, buen nivel de entrenamiento, vale, bien, está decente, Maldini, mano Maldini, God, hermoso, eh. Canavaro, bueno, buenas stats, bueno, pero siento que esta carta no es muy buena, hay mejores defensas centrales, más económicos y con mejores stats, ojito, solamente es una recomendación, pero rinde. Zanetti, rinde, es muy bueno, pero no me gusta mucho su ritmo, pero si te rinde, quédatelo. Ahora, si quieres un lateral con más ritmo, pues hay muchísimos buenos en el mercado. Ay, ese lámpara, hermano, bello. Zinedine Zidane, recomendadísimo, eh. Este de Bruy, hermano, buenísimo, eh. Ronaldinho, una bestia, hermosísimo, aparte de que es muy bueno regateando, eh. Dembélé, es muy bueno, eh. Muy buenas stats, muy buen GRL, aunque se cansa rápido, aún así, es muy bueno, eh. Y terminamos con Pelé, hermano Pelé, hermoso, bellísimo, una chulada, eh. Y a rango máximo, ojito. Una plantilla muy buena, me gustó, aunque siento que ese Canavaro lo puedes cambiar, así que yo le doy un 9 de 10. ¡Gracias!